Que atención lo que dice esta noticia, dice Junts se descuelga de las enmiendas a la ley de amnistía y presenta las suyas para incluir el terrorismo y a los Puyol, dice el PSOE ha presentado sus enmiendas pactadas a la ley de amnistía junto con Sumar Esquerra, Bildu y BNG se trata según fuentes socialistas de enmiendas de carácter técnico que se han acordado en los últimos días por juristas de los diferentes formaciones son siete enmiendas que afectan a cinco artículos que por ejemplo delimitan todos los actos administrativos a hechos producidos durante el proceso separatista y excluye los delitos contra la comunidad internacional. Del acuerdo que se ha descolgado Junts que ha decidido presentar las suyas propias para que se incluya la ley de amnistía todos los delitos a atención de terrorismo incluso aquellos que no estén juzgados esto evitaría que se impute a tsunami democrático la muerte de un pasajero francés por infarto en pleno disturbios del PRAC. Los neoconvergentes también solicitan que se adelante dos meses la aplicación de la ley de amnistía hasta el 1 de noviembre 2011 para brindar el proceso e incluir todas las actuaciones tipificadas como delitos o determinantes de responsabilidad administrativa contractual lo que beneficiaría a los presidentes Jordi Puyol y toda su familia. O sea, vamos a amnistiar a una banda de corruptos, a una banda de golpistas y según el procedimiento y a una banda de terroristas según lo que está jugando don Manuel Castellón. Fran, estamos viendo una cosa muy importante. Primero, que no hayan presentado una ley de amnistía ya perfectamente acordada es un símbolo de que aquí cada uno va por donde quiere. Segundo, quitar de la de la ley de amnistía los delitos de terrorismo o sea, que amnisten a las personas que han cometido delitos de terrorismo se podría enlazar con los terroristas de ETA en un futuro pero además que va contra el derecho de la Unión. Y tercero, también Puigdemont ha dicho que la ley de amnistía tiene que estar por encima del tratado de los derechos de la Unión y quitar el artículo 46 bis de la ley de enjuiciamiento civil que se aprobó la pasada semana y que es lo que dice que se puede hacer una acción prejudicial y al hacer esa acción prejudicial se suspende la ley de amnistía se suspendería el artículo 10 de la ley de amnistía. Con todos estos elementos ¿usted cree que la ley de amnistía va a salir adelante a pesar de todas las aberraciones jurídicas que intenta hacer el Partido Socialista? ¿Usted cree que cuando esta ley de amnistía que luego hablaremos lo que tiene que hacer el Senado pero imaginemos que pasará el Senado y llega al juez Llarena ¿el juez Llarena va a aplicar esa amnistía y en Europa no van a paralizarlo esto que es una auténtica aberración jurídica? Yo tengo el convencimiento más absoluto de que el juez Llarena como hablará cuando tenga que hablar que ya lo dijo en su momento que estarán tiempos de silencios y dejar actuar al enemigo me explico hay que retorcer tanto la ley como tú bien has explicado Jesús Ángel que yo creo que no cabe en nuestra actual legislación lo que quieren hacer no cabe por ningún lado ellos o los juristas del Partido Socialista con depumpido a la cabeza lo saben tienen que retorcer tanto la ley que saben que al más mínimo defecto se la van a tumbar por todos los lados pero por todos los lados pero claro la presión es tan grande que va a llegar un momento como tú también bien has dicho que en Europa no van a admitir determinadas cosas porque no podrían o sea no pueden van en contra de lo que es la propia Unión Europea y la legislación de la propia Unión Europea ya sin esto ya por supuesto sin llegar a lo que sería un llarenas etcétera etcétera ¿no? claro ¿cómo encajas todo esto? yo creo que Pedro Sánchez independientemente de lo que he dicho antes y de lo que hemos dicho y que he visto a Graciano hablar de que tiene la primera valla de presupuestos la segunda pueden ser las elecciones de más congadas la tercera la propia ley de amnistía es que va a ser una carrera de obstáculos día a día día a día porque no puedes encajar el problema de esta legislatura y de cómo tiene hecho esto es que no puedes encajar la manta yo comprendo que todos se necesitan para vivir y para subsistir se necesitan todo toda esta patulea se necesita pero me gustaría que recordásemos el tema de la rana y el escorpión que es importante para esto porque al final va a pasar que alguno va a reventar y en ese mismo momento en ese mismo momento se acabó esto y en ese mismo momento Gracias.